Y qué fuerte cuando el presidente dice, prefiero equivocarme en la confianza, en la defensa que hace de la ministra, que creerles y darles por su lado a estos que tanto daño le han hecho a México. Palabras más, palabras menos, mi querido Ricardo. Por supuesto que sí, porque es preferible equivocarse, coincidir con un personaje que ha esgrimido una cevicia a todo vapor. Usted sabe perfectamente, y tú querido Vicente, le preguntaste al presidente López Obrador que qué opinión tenía al respecto de este personaje que ha escrito en la revista Letras Libres todos estos conceptos terribles, terribles sobre el mexicano, sobre los mexicanos, personajes flojos, huevones, menos que parásitos, etc. Usted vio ese extracto, aquí lo está usted viendo en su pantalla, el mexicano es ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos, a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasan los altos. Y una serie de tonterías y de estupideces que no solamente se quedan en la estupidez, querido Vicente, se quedan en el odio profundo que este personaje y todo ese grupito de Letras Libres ha mostrado en contra del pueblo de México personajes que han sido apapachados en los gobiernos anteriores. El propio Guillermo Sheridan fue agregado cultural del gobierno mexicano en Francia, allá vivió muy bien y lo corrieron porque era un parásito, porque era lo que es un huevón. Ahora mismo tiene una plaza desde hace años, desde hace décadas en el Instituto de Investigaciones Filólogas de la UNAM y no se para por ahí, no cumple con las cátedras que debería de dar en la Facultad de Filosofía y Letras, no cumple con lo que debería presentar en ese instituto y peor aún, el señor vive en Estados Unidos y de cuando en cuando viene por acá, se presenta para recibir alguna presea, algún premio y por supuesto critica a María Elena Álvarez Buya con mucha beligerancia porque es un beneficiario del Conacyt, ella y él y su hermana y como ya no les han querido soltar dinero y los hemos exhibido, están virulentos. Este asunto del plagio, yo coincido con el presidente López Obrador, se tiene que resolver con la autoridad competente, pero en todo caso y suponiendo sin conceder que la magistrada Yasmín haya incurrido en él, no se compara absolutamente nada a todo el daño que estos personajes le han propiciado a la cultura en México, al periodismo en este país, a la literatura que además tienen también secuestrada. Son personajes con los cuales no vale la pena coincidir, pero ni un ápice, querido Vicente. Pues que se investigue hasta las últimas consecuencias porque desde la oposición, como si fueran chamacos de primaria dicen, ¿cómo en su momento criticaron a Enrique Peña Nieto? A ver, si Enrique Peña Nieto plagió, ¿lo destituyeron? ¿Dejó de ser presidente de México? Bueno, esos que callaron cuando se destapó el plagio parcial de su tesis de Enrique Peña Nieto, ahora quieren destituir a la ministra, quieren destituir precisamente, quitarle la posibilidad de que llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos quieren a los que defendemos la transformación de México decir, hay doble rasero porque, no, 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 aquí no se está diciendo que se maneje con impunidad, que se investiga hasta las últimas consecuencias, lo que se está diciendo es que no podemos creerle a esos personajes que tanto daño le han hecho a México y que tanto han mentido. Creo que está claro, nada más para recalcar, mi querido Ricardo,